Desde que nacemos hasta que morimos, vivimos permanentemente buscando respuestas a todo tipo de preguntas. ¿Se acaba el mundo en el año 2012? ¿Realmente se apaga la luz cuando se cierra la heladera? ¿Cómo se construye un rascacielos? ¿Puede la voz de un cantante lírico romper una copa? ¿Existió el rey Kanishka? ¿Por qué los tenistas pican la pelota antes de sacar? ¿Es posible aguantarle un round a un boxeador profesional? ¿Para no quedarnos con la duda? C-C-C Siguiendo con las dudas deportivas, esta semana nos preguntamos ¿Puede una persona común y corriente ganarle un game a un tenista profesional? Estamos con una figura que hizo historia en el tenis argentino. Se trata de Batata Claire. ¿Cómo estás? ¿Qué haces Andrés? Bien, bien, muy bien. Cuéntanos, ¿vos llegaste a ser cuarto en el mundo, en el ranking mundial? Sí señor, correcto, en el año 81. ¿Había mucha minita en ese momento? No, no tengo ni idea. Yo estaba enfocado en pegarle a la pelota y en el tenis, nada más. ¿Vos jugaste con McEnroe, contra Jimmy O'Connor, contra Mats Villander? Los tengo, ¿no? Con Villas, con Noah. La pregunta que vinimos a contestar es, ¿una persona común y corriente como yo, como el espectador, puede ganarle un game aunque sea a un tenista profesional? Sí, puede ser. Si practica todas las semanas, sí. Capaz que sí. Está todo en la cabeza, creo que sí. Puede ser, ¿por qué no? Si el tenista profesional juega para el amateur, sí, pero si hablamos realmente, seriamente, Andrés, no, es imposible. Porque un profesional entrena cinco o seis horas, se prepara, come como tiene que comer y el amateur, ¿cuántas veces puede jugar? Mucha gente en la calle nos dijo que, por ser yo más joven que vos, tengo ventaja. ¿Esto es cierto? No. Nada. Ninguna posibilidad. Me olvido. Olvídate. Bueno, ¿por qué no lo vemos en la cancha? Bueno, veámoslo, dale, me parece bien. Te pido, por favor, que me juegues en serio, ¿eh? ¿Cómo jugás profesionalmente? No quiero que me tengas compasión. No, no, yo cuando entro a cancha de tenis, tengo en la red de por medio y mi rival, yo juego en serio, ahora te la vas a tener que bancar vos. Pegame y decime John McEnroe. Andrés, anda a cambiarte. Que yo, mira, voy a empezar de longa. Ya estoy, mira, mira, Andrés. Sigue la mano. Mira, Andrés. Bueno, ya me cambié, ya estoy listo para... ¿Ya te qué? Me cambié. Me puse la ropa, el vestuario. ¿Te cambiaste? ¿Vos vas a jugar con esto? ¿Qué tiene? Es una raqueta. Bueno, está bien. Después me pagás esa, ¿eh? Sí, dale, dale, dale. Yo estoy listo. Ahora, vamos a ir con tu saque, ¿eh? Porque quiero realmente que sea un desafío para mí. ¿Estás seguro? Sí, de verdad, jugá con todas. Jugá como podés. ¿Qué haces esto? Chicos, empezó el duelo. Bueno, hasta ahora fue con tu saque. Muy fácil para vos. Yo no soy tan bueno devolviendo, pero quiero ver si me podés quebrar el saque a mí. ¿A vos tenés mejor saque que devolución? Sí, ese es mi estilo de jugador. Dale, vamos. Vamos, vamos, vamos. Suerte. Suerte. Toma, Andrés. Dale, llegá. Dale, 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 dale. Bien corrido, bien corrido. Bien. ¿Qué pasó, Andrés? Sí. Dale, corre, corre un poquito, Andrés. Dale, 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 dale. Ahora le vas a pegar a la pelota. ¿Qué tenés? ¿Un remedio? ¿Una bebida isotónica o no? Toma, Andrésito. Anda, cuáles ya tú. ¿Cómo te ves ahora? Y ahora va a ser más fácil que te agarre un saque. Dale, vamos. A tu revés, ¿eh? Bueno, por lo menos la tocaste. Bueno, por lo menos la tocaste. Bueno, estoy cansado, muerto, me hiciste correr, lo batata, la verdad. No existe ninguna chance de que una persona común y corriente pueda ganarle a un tenista profesional. Para que tenga alguna posibilidad yo, ¿me cambiás la raqueta por otro instrumento? ¿La tuya? Sí, cómo no. ¿Vos con esto? ¿Con esto para hacer panqueque, huevo frito? No, tiene un encordado un poco más duro. Metálico. Vos juegá con eso, así tengo más posibilidades. ¿Qué cosa? ¿Qué tenés? ¿Qué? Más posibilidades. No, ya que te quiero. ¿Algo más? Voy a seguir buscando deportes. Hay como 50 deportes que todavía puedo probar. Dale. No, ya que te quiero.